Música Pues aquí preparándonos para nuestra primera incursión en kayak No está de lo más adecuado pero pues por algo se empieza ¿Cómo no? No, cuadritos nada más que unos cuadritos de caballitos y macarela Campamento Esperemos que nos vaya muy bien Es un comedero impresionante Mire tío si brinco un Marlin a un lado Pero si agarra un Marlin no lo vamos a poder frenar con estos carretes Ya, ya, ya Mire tío, ahí lo van siguiendo atrás Mire, se movió allá, van más allá, mire Se movió allá, van más allá, mire Marlin sácalo de las líneas de afuera porque si no lo va a romper No, ahorita los alcanzamos No, ahorita están a boleto acá Saque su línea tío, es que ahorita en la carnada es lo que no aplica Nos viene estorbando Es que aquí estamos echando un desmadre Allá van a la orilla tío 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 Este es el comedero a todos los que dan Mire tío, ahí vienen Ahí vienen, en el puro frente le vamos a quedar En la pura movida Increíble Ahí va Está hirviendo en todos lados Sí pues Estaban abajo Es que andan todos como dice Le damos con pop Pero con qué le damos Pero ya no se ve que los ande correteando nada No, no, no Voy a tirar la gunita entonces Mire Ahí se ve que anda algo abajo Unos cositos Pues aquí Vamos Hemos visto mucha actividad Pero Muy poca suerte Está 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 muy bien el día Pero pues no ha habido pique Hemos estado tirando con Con calamar Tipo minu Con gomitas Con minu Y carnadiando Y carnadiando Y carnadiando Eso es lo que Lo que hemos intentado ver Que el amigo también tiene desde la mañana No sé si se alcanza a ver Y nada Que hermosa el agua Muy clarita Ya Sí Ya esta verida es muy hermosa pues como no le dimos al kayak tuvimos que pegarle aquí de orilla, al parecer, le pegamos al banquito de cochitos, han estado calando muy bien, en cuanto caen se prenden. Ahora que tiramos con almeja, y en los orillas están sacando, saliendo, ahí están, con un cochito. Sí, es lo que estoy viendo. Aquí, por un suelo grande, se suponía que... tienen que traer balón. No hay marcos. Pero que hay barcos. Tío por viaje que consisting. y 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 hay de unos chingasito ahorita pero está como metido en las piedras y 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 jajaja ahí está bueno aquí que tiene que decir señor Pepe? de la captura de cochitos aquí, haciendo el ceviche tipo choyero mi esposa aquí linda disfrutando del toda una cubeta de cochitos y así concluye la pesca aquí en los barriles estuvimos carnadeando un rato y pues solamente seguimos sacando cochitos tuvimos como dos ataques con pedazos de macarela grande pero pues no más vean que bonita está la playa insisto que una cámara nunca va a poder captar un atardecer y y y y y y y y y